Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y bienvenidos una vez más al canal de Ciencia, Tecnología y Misterio. Hoy os vengo a hablar de una cosa muy interesante y de la cual levanta muchísima preocupación en el futuro, y es el calentamiento global. Según investigadores, un reciente estudio ha sido llevado a cabo por los investigadores de la Universidad de Hawaii, comentan en su artículo que habrá un apocalipsis calorífico, es decir, dentro de 35 años Nueva York será totalmente inhabilitable. El cambio climático de origen humano ya es un proceso irreversible y para la segunda mitad de este siglo se sentirán las primeras señales apocalípticas. Millones de personas buscarán refugio para salvarse de las temperaturas extremadamente altas. Según este artículo publicado en la revista Nature, los expertos afirman que ya han hecho todo lo posible para detener y frenar las emisiones de carbono y que es demasiado tarde para revertir este proceso. Así, la humanidad tiene que prepararse para un mundo mucho más cálido, según han advertido. Las altas temperaturas que se alcanzarán en varias ciudades de todo el mundo podrían llevar a una crisis humanitaria cuando cientos de millones de refugiados crucen ilegalmente las fronteras para escapar de las consecuencias del calentamiento global, según han augurado los científicos. Según ellos, en el año 2047 las temperaturas batirán su récord si la humanidad no detiene las emisiones de dióxido de carbono y otros gases. Si se reducen las emisiones, la fecha se aplazará hasta el año 2069. Nueva York y Washington comenzarán a experimentar dramáticas subidas de temperaturas en el año 2047. Los Ángeles en el 2048. Las primeras ciudades de Estados Unidos que en el año 2046 notarán los cambios serán Honolulu y Phoenix, seguidos de San Diego y Orlando. Los Ángeles, Detroit, Houston, Chicago, Seattle, Austin y Dallas tardarán un poco más en tener un nuevo clima. Según han calculado estos científicos, la última ciudad estadounidense que cambiará el clima será Anchorage. Está en Alaska y que lo hará en el año 2071. Es decir que hay un margen de cinco años de error en estas estimaciones. Todo esto es epidemiología, epidemiología y todo esto es estadística en el cual tiene un margen de error. Según Camilo Mora, que es el experto que ha dirigido este estudio, afirma que para el año 2043, 147 ciudades, más de la mitad de las estudiadas, experimentarán temperaturas por encima de los récords históricos. Es decir que esto ya no es cosa de uno o de toda una ciudad o de todo un país. Esto ya es cosa de todos. Esto ya es cosa del planeta en general. Hay un tratado en el cual advierte pues esto de que las empresas, las fábricas, las grandes industrias intenten de alguna manera emitir menos CO2. Porque claro, los que más consumen son las grandes fábricas que tiran más gases a la atmósfera. Pero yo creo que esto se lo pasan por el forro de los huevos. Entonces esto ya no es cosa de que lo hagas tú o que lo haga yo. Esto ya es cosa de que todo el planeta se ponga de acuerdo. Todos los grandes magnates se pongan de acuerdo y que se haga un tratado. Otro porque el del Kieto se lo está pasando por el forro de los. Un tratado que vaya en serio y que controle estas emisiones. Porque ahora sí que es verdad que muchísima gente del norte que tiene frío se viene a venir a armaveranear por el calorcito que dicen. Pero habrá un momento en el calorcito, como se llama, estará por todo el mundo. Y lo que buscaremos será frío. Y el problema será que el frío no lo encontraremos por culpa de nosotros. Así que nada chicos, espero que os haya interesado la noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima.